Miren, Maracayo, muchachos En pleno Certamen electoral Ahora en busca de la reelección El presidente Luis Abinadero Y senadores Todos los funcionarios quieren ponerse donde el capitán lo vea Todo el mundo quiere ¿No? Aportar su granito de arena a la reelección Para asegurar su posición Los que están calientes se quieren enfriar ¿Verdad? Pero también trascienden Los que quieren boicotear Los que están vendidos Los que saben que van para afuera Y quieren presionar Y digo esto Porque Un boicot En pleno discurso de rendición de cuentas Del presidente Luis Abinadero Aconteció en el día de ayer Exactamente a las dos y media de la tarde Cuando el presidente estaba En pleno ¿Verdad? En plena disertación de su discurso de rendición de cuentas Y quien chivatea el volcón No es nada más y nada menos que Maricela Álvarez Y yo voy a leer el post que ella publicó en su cuenta de ex Para que entremos en contexto Cito Yo estoy pensando Que esto no es fortuito En Naco y Piantini Se fue la energía eléctrica a las dos y media Y aún no llega Y hoy mismo El presidente dijo que no había ya apagones Financieros En su discurso Justo hoy Arroba Entonces Maricela Álvarez Lo que está aquí Denunciando es Conchale Como usted ¿Verdad? Que Posiblemente se ve la necesidad De hacer un apagón financiero Contradictorio a lo que dice el presidente Es un discurso Pero lo necesita Lo hace Un 27 Sobregírese Deje la luz Haga que dar bien al presidente Y después hágalo Ahora si usted lo va a hacer antes Coño No es fortuito Como dice Maricela Entonces aquí Milton Morrison Que ha sido tema de debate Por La nefasta Gestión que está haciendo ahí Nefasta En detrimento del usuario Pero Muy Jugosa ¿No? Para el gobierno Porque es una Recaudadora Entonces Si no le cobra Al que se roba la luz Y no le cobra A los pobres Porque están subsidiados Y hay pérdidas Si se le adjudica Al que paga Y el que paga dos mil Le cobra cinco mil O seis mil El tipo está haciendo efectivo Para el gobierno Pero ahora Morrison Se destapa Con un boicot Un boicot Llevándole a luz Al presidente Luego de haber dicho Él en su discurso De rendición de cuentas Que ya no habían apagones financieros Pum El apagón Y adonde No fue en un barrio Popular Naco y Piantini Precisamente La clase Social Que más Ha apoyado El gobierno Del cambio Del PRM Y de Luis Abinader Esa clase social Que es La que más Ha cargado El cambio La que más Lo apoya Fíjate como el propio Sergio Carlos Se está quejando Que la clase media Es la más opulmida Oye En el gobierno Que más Se ha apoyado La clase media alta A los ricos Y ahora Viene un apagón En Piantini A la clase media Se ha apoyado aquí A la clase media alta A los ricos Pero a los ricos No a la clase media Ah pues tu crees Que tú eres clase media Hoy no te vayas por eso Hoy amanecí Hoy amanecí clase media No hermano No clase media de verdad Los ricos No clase media no es rico Mario Clase media de verdad Los ricos Este gobierno Utilizó la clase media Para llegar al poder Y una vez Ahí nos traicionó Entonces Entonces Que dice María Cela Este apagón En Piantini Oye Oye En que sector En Maracayo Naco Y Piantini Exclusivamente De Sultán Se lleva Entonces Que ella Que ella está infiriendo Con eso Coño Pongale el ojo Presidente De Sultán A Morrison Porque esto No es fortuito Contradecirlo En pleno discurso El mismo 27 de febrero Tumbarle la luz Cuando usted acaba de decir Que ya no le ha pagado Un financiero Como que dice No Tú es mentiroso Míralo ahí Tan Y la apagamos Entonces Esto pareciera Estoy de acuerdo Con María Cela Un boicot Al presidente En plena reelección En su última rendición De cuentas Entonces El presidente O está rodeado De ineptos O está rodeado De traidores Porque una cosa es Morrison No es un traidor El presidente Eso si te lo puedo asegurar Y que Un boicot así Está fuerte Se lo hicieron a él A Morrison Tú dices que se lo apagaron A Morrison Tú sabes lo que Morrison cuida ese puerto Para que pase algo así Es lo que digo Por eso María Cela Dice Eso no es fortuito Entonces yo Tú tratando de verle a Morrison Dice bueno Fue a él que le hicieron El boicot Para romperlo Para que el presidente Lo quite y ahí ponga otra gente Sí hombre claro Pero puede que no Puede que sea una presión De Morrison Recuerda que ya Él declaró Morrison A Luis Su candidato presidencial Del chinchorro Del de Alianza País ¿Verdad? Alianza País No ¿Cómo es que se llama? País Posible El partido político De Morrison Es País Posible Y ya Luis es el candidato Luis es el candidato Es contradictorio Que Morrison le hiciera Ese boicot Pero él es de Sur Y él es el responsable ¿Cómo pasó eso en su guardia? En la guardia de Morrison Un apagón Para contradecir al presidente Y no en cualquier momento No En su última rendición De cuentas En plena campaña En busca de una reelección Por eso Gritó Maricela Álvarez Que por su lado Se quiere enfriar Pues ahí está Ahí está Y la están protegiendo Con lo de su hijo Y Pujals Fíjate que Pujals No ha salido más nunca Ese hombre no sale Ni a beber agua En el público Para que ni lo mencione ¿Quién es ese? Entonces Maricela Sigue haciendo Su chile y su aina Y sus entrevistas Con gente de ella Ahí vino la oposición De secundero Y se fueron a hacer Entrevistas para allá Sabiendo que ella Totalmente parcializada En el pueblo del gobierno Pero calladita Para que no siga Para que no se le dé ¿Verdad? Otra vez Mediáticamente El show de que su hijo Fue beneficiado Con un contrato mayorario Motrenko Entonces Ella que se quiere enfriar Y Morrison Que quiere ¿Verdad? Aportar para continuar O mejorar su posición En una eventual reelección Vienen ahora Y contradicen al presidente Y lo dejan quedar Mal Oh no Aquí no hay apagones financieros Boom Se fueron Está fuerte Maracayo En tu guardia ¿Cómo pasa eso En el sur Sin que Morrison No sepa? Señores Lo que te he asustado Es que él dijo No hay apagones financieros Y se fueron Pero él también dijo Que no iba a haber Hoyos fiscal Ahorita estamos En el hoyo ya Y no nos hemos dado cuenta Coño Entonces Hoyos tenemos Hoyos de hoyos De barinta No pero Entonces ¿Cómo pasa eso? Yo quiero que tú me expliques Cómo puede pasar eso A Dicka Morrison Que lo bucotearon Al mismo En el sur Y que no se dio cuenta ¿Quién fue? ¿Quién baila Y le hace ese apagón Al el sur? Sí hombre Es posible ¿Cómo es posible? ¿Cuándo tú has visto eso? ¿Quién baja el switch? Porque no es él Que está Mi hermano ¿Y tú crees que Para pagar dos sectores Como Fiatini y Naco Es un switch En una esquina Tú tienes que Marca y Deja tu relajo Yo me estoy riendo Pero tú es serio Mi hermano Morrison estaba ahí Estaba ahí sentado Escuchando el discurso Del presidente Lo traicionaron Tú sabes Yo te dije Tú sabes lo que Morrison cuida Ese puesto Y cualquier cosita Él le contesta A la gente No le contestó A María Cera A él No le contestó Qué raro No le haya contestado No creo Hermano Pero yo te digo a ti Yo te digo a ti Dame a buscarlo A ver si le respondió Ahora lo que estamos aquí Pero mírame Yo te digo a ti Maracayo No hay un funcionario Que haya mostrado Más amor por su institución Que Morrison No lo hay Pero hermano Y como tú Amor al puesto No pero Como ok ¿Quién Tiene la posibilidad De hacer Ese apagón En Piantilinaco Eso no lo hace Un pasacantando Es un gerente interno Vamos a ver ¿Qué gana Morrison con eso? No pero no Morrison Aparte de su institución ¿Qué va a ganar Morrison con eso? Yo no sé Voyco Se está jugando Voyco Presidencial Discurso Aquí no hay apagones Fule En dos sectores Y no en dos barrios Porque eso pasa desapercibido Si se va a decir que en Crito Rey Y en Lomina Eso pasa desapercibido Pero se fue en Naco Y en Piantil Ni mi hermano Pues entonces ayer Fue el día del boicot Al presidente Sus funcionarios Le tendrían una trampa Pero todas juntas Porque primero Ya tú estás diciendo Que Morrison Es sospechoso De un boicot al presidente Pero entonces Quien escribió La palabra incipiente En el discurso También es sospechoso De un atentado intelectual Contra el presidente Está votado Está votado y preso Eddie Alcántara Que seguramente Fue quien le dio Los datos Que una familia Aquí en la República Dominicana Come con 11 mil pesos También otro boicot Hay que votar Lo dice Dios mío Su senadora Su candidato a senadora De la distrito nacional Se despacha poniendo un video Con el himno De los Estados Unidos Ayer fue el día del boicot Para el presidente Pobre presidente Pobre presidente No pero mira Pero hermano Entonces Como tú me explicas Es que eso es fácil Si hoy no está cancelado Medio de Sur ¿Mueres eso sabía tú? Es que Apagar Tumbar por ejemplo El circuito energético Eléctrico De todo un sector Como Naco O Piantini Eso no es que Baja un switch Machete Eso es una programación De un sistema De control ¿Verdad? Para sacar Una zona Importante Como esa Entera Por más No diga por 10 minutos 15 Malacena cuando puso Cuando publicó El post Claro si es gran El favor que le hicieron ¿Verdad? Ella lo publicó Mira Aquí Ella lo publicó A las 6 y 17 minutos De la tarde Y ella Denuncia aquí Que se me ha ido A las 2 y media de la tarde Se fue un buen empleado Quillado Y en serio Que somos los números Oye Que somos los números Uno No hermano Me voy para la playa 27 de febrero Es que si pasa Algo así Es fortuito A los 15 minutos A los 20 minutos Ya hay energía Otra vez vuelven Y la suben Se fue Morrison Tu mala luz A los 15 minutos La suben Ahora De las 2 y media Son las 6 y 17 minutos Y no había energía Así se asumió Varias horas Mi hermano Oye Ahí no hay forma De que Morrison No supiera eso El puede buscar otra excusa No Mario No hay forma Que no supiera eso Morrison no sabía Morrison no hay forma Que no supiera eso No Mario Ahorita votan a Morrison Y entonces Quien lo chivatea Es María Cedra Porque tu no puedes decir Que la oposición Tiene una vaina personal Con Morrison Bien Tu tienes algo personal Con Morrison Pero tu el que paga energía Tu porque no paga luz Tu en particular Tu porque no paga luz Tu tienes tu Tu affair con Morrison Que ningún affair Ningún affair Tiene un desastre En el sur Un maldito robo Y abuso Y viene engañando a la gente Todo el mundo lo sabe Tu lo que no paga energía 250 mil pesos Que te has robado Morrison Tómate un café con él Pero acá está minuta Tómate un café Como dice el flaco Cacata minúcula eso Cacata minúcula esa Tómate un café Pero Morrison De 2 mil a 10 mil De 2 mil 500 a 11 mil A 12 mil A 15 mil pesos Mensuales Es robando Es lo que tiene que Coger la pistola Y salir a atracar Él Salir a atracar a la gente Porque así como me saca Los cubiertos del bolsillo Obligado Así no me pagaba 10 mil y 15 mil pesos Por un mes de energía En una casa Que yo no estoy ahí Ahora Mi esposa no está ahí Y mis hijos tampoco Están ahí Están estudiando O sea cuando yo llego Que mis hijos están La casa vive Mario La casa tiene vida No pero nosotros Oye lo que estamos Haciendo nosotros ahora Tumbando los breakers Cuando nos vamos Para ver cuáles Escusas que nos van a dar Del jodido consumo Diario Nos tumbamos los breakers Y a las 6 7 de la noche Cuando llegamos Es que los subimos los breakers Y aún así ¿Sabes cuánto nos llegó El mes pasado? De 4 mil pesos La energía 3 mil 900 Que se llegó antes O sea Es un maldito robo Que tiene ese señor Ahí en el sur Y no me extrañaría Que los pacones Financieros Sean a propósito A eso Y si no le ha importado Eso Pese a las denuncias Que todo el mundo Denunciando Que el sur nos roba Que nos están robando Ven en el tumba La luz del presidente En donde Morricio no ande gente Pero Morricio Usted recibió En tu oficina Para hablarme mentiras No vamos a corregir eso Siéntete distinguido No suelo escuchar La tan Porque peor Si usted recibe Una agenda En su oficina Y su puente Usted tiene su truco Mírame Como yo recibí Para que vean Que da bien Saquen a ese Del robo que tenemos Roben a todos los otros Menos a ese Para que se no Le disparaste Le hicieron un boicot Ahí también También un boicot Te dejaron en la lista negra Ahí Y él dio la orden Que te sacaran No yo lo que Bueno lo bueno es Que esta vez No es una denuncia mía Que como tú bien dices Bueno tú tienes Un resentimiento con Morricio Verdad Y no está haciendo Objetivo Está bien Ahora fue María Cera Que lo chimateó María Cera dijo Esto no es fortuito Tu boicot Esta vaina Y se fue la luz Después el presidente Dijo que no había Apagones Y todavía Mira la hora Y no ha llegado La luz O sea Supón tú que le llegó A las 7 de la noche Vamos aquí a Especular De 2 y media A 7 de la noche Eso no fue Fortuito Maracayo Eso no fue un bajón De switch Como tú dices Que vino un empleado Y lo bajó Y lo tumbó Y se fue Esa vaina fue Planificada Programada Y autorizada Por Morrison Vamos a ver Que dicen en los comentarios Ustedes Si fue un boicot Planificado por Morrison O no Esta es la quinta pata José Maracayo Mario Herrera Suscríbete Comenta Y comparte ¡Gracias!